Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer una seguidilla de interactivos. Sé que YouTube gusta, pero sé que Facebook es fan de mis interactivos, así que dedicado a todos ustedes. Se me ocurrieron muchas preguntas para hacer un interactivo, más las sugerencias que me han enviado en Facebook. Que, repito, sé que YouTube les gusta, pero Facebook son fan. YouTube son fan de mi lectura de expareja. Y, bueno, Facebook a full con los interactivos. Así que van a tener una seguidilla de interactivos toda esta semana hasta que empiece con los de expareja de la segunda quincena de septiembre. Dicho esto, se me ocurrió como primer interactivo lo siguiente. Preguntar, ¿qué siente por vos en este momento, ahora? ¿Qué hay? ¿Amor, odio, resentimiento, tristeza? ¿O es un corazón ya desentendido? ¿Qué pasó página? No sé, se me viene esa pregunta para hacer. Sé que me la piden muchísimo. Y puse los tres decks más intuitivos que tengo, predictivos. El Raider White Holograma, Raider White Rosacruz. Y tenemos Ojosen. Vamos a tener arcanos mayores y menores. Así que mucha, mucha data. Usa tu intuición. Elegí cualquiera de las tres opciones. Opción 1, como dije, Holograma. 2, Raider White. 3, Ojosen. Fíjate, capaz que hay algún elemento en la mesa que te llama la atención, que está cerca del deck. Y bueno, lo elegís por eso. Vamos a empezar usando, perdón, vamos a usar este. ¿Sí? Holograma. Opción 1. ¿Qué siente por vos ahora? Justo ahora. ¿Qué sé yo? Sumale un par de días atrás, un par de días adelante. Pero es algo de ahora. Recordá que vamos a hacer varios interactivos. Así que bueno, claramente vamos a tener muchísima, muchísima data. Vamos a cortar. Opción 1. Muy bien. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives campanita de notificaciones. Compartas, amigos y amigas. Y me des tu apoyo con tu like. Si sos de Facebook, seguime. Así cada vez que subo un video tenés ahí enseguida la orden del día. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Opción 1. ¿Qué sientes? A ver qué sentimientos tienen en este momento por vos. Tú, Exi. O quizás te pelaste hace poco. Querés saber qué situación estás pasando. Acá va a salir todo. Usamos Rider White Ororama. Primera opción. Vamos a ver un poco las cartas. Como siempre digo, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida. La situación que pasaste o que estás pasando. Y lo demás que vuelva al universo porque es un mensaje que también va para otra persona. ¿Sí? Bien. Opción 1. ¿Qué estoy viendo en estas cartas? Esta es la primera carta que me llama la atención. Muchos arcanos mayores. Así que vamos a explicarlos todos. Este arcano me habla sobre una persona que no siguió, o sea, sigue teniendo fe. No la perdió. De que en algún momento vuelvan a conectar. Acá, claramente esta persona quiere que vuelva a estar en la misma sintonía, en la misma vibración. Esta historia me está diciendo que hubo muchas peleas, situaciones tóxicas, situaciones donde no respetaron la libertad del uno con el otro. Y todas esas situaciones se dieron más que nada para un aprendizaje súper fuerte. Es una persona que en su momento le dio la espalda a los sentimientos, pero muy enamorado o enamorada estaba. Muchísimo. Su mente claramente tuvo que poner un alto y tomar la decisión del distanciamiento, ¿sí? Claramente por una situación que no se podía ya arreglar, comprender, ver desde otra perspectiva, ¿ok? Claramente, bueno, me dice eso. También lo que me dice mucho esta lectura es que estamos hablando acá de un alma gemela, llama gemela, una unión divinamente vinculada, ¿sí? Cuando sale la carta del juicio habla sobre lo que resurge nuevamente, lo que vuelve a darse. Y bueno, entonces acá estamos viendo un amor que va y viene, es cíclico, que no sé, está en un tiempo, se separan, vuelven, porque está destinado a ser, creo que cuando habrá recibe alguien, o sea, más allá de sentirse uno halagado, porque está con su alma gemela, tiene que entender que es un momento de arreglar, ¿sí? De evolucionar, que si estamos con estas personas es para aprender, no para pasar el tiempo. Entonces, va a haber situaciones feas para aprender, que se ve que fueron las que vivieron, así que a aprender, a evolucionar y a seguir adelante, que esta persona está esperando que sea el momento correcto para nuevamente tener una comunicación, ¿sí? que siente amor con mayúscula, la persona sigue teniendo emociones, aunque la decisión sea mental y prevalezca. Acá hay amor, hay entrega, hay ganas de pasar otra vez una vida juntos. Es una lectura que yo creo que ya están atravesando ese último tramo también. Pero bueno, todavía tiene que pasarse de agua bajo el puente porque me salen los enamorados invertida, así que bueno, esperemos que en otra posición esta carta salga así, que ya significaría, bueno, una unión en lo inmediato. Acá se ve que todavía hay que sanar, más que nada hay que trabajar lo cíclico, ¿sí? Eso es lo que más hay que trabajar. Así que si elegiste la opción 1, dejame decirte que acá hay una persona que tiene muchísimos sentimientos hacia vos y que está tratando de evolucionar y ver las cosas de otra manera y tratar de proceder a un cambio interno para poder afrontar a futuro si tienen, que van a tener seguro la oportunidad, porque esta persona no va a perder la fe, no la va a perder de que hacer las cosas bien de una vez. Bueno, opción 1, perfecto, hermosa opción, me encantó. Vamos con la 2. Vamos con la opción 2. Ok. Raider White, Rosa Cruz. ¿Qué siente hoy? Bueno, en esta lectura no me salió ni... Sí, me salió una copa invertida, que es el 7 de copas. Creo que esta persona en este momento lo que siente es que perdió toda ilusión hacia vos. que en su momento sintió quizás una fuerte, un fuerte, ¿cómo explicarlo? Un sobrepeso en la espalda, algo que tuvo que cargar, algo que realmente le causó cansancio. La carta de la muerte me habla de la carta del cambio, la transformación, acá hay un giro de 180, cansancio, dolor veo. Mucho esfuerzo en vano, creo que eso es lo que siente esta persona, que dedicó mucho en vano, o que perdió mucho. Los horos invertidos, habla de pérdida de dinero, pero es una persona que siempre está tratando de ver las cosas desde otra perspectiva, podría decirte. Veo que también, que siente su corazón, creo que necesita un desahogo, que necesita transmitir algo. Está tomando coraje para comunicártelo. Opción 2, es muy probable que tengas una conexión con tu ex pronto. Esta persona algo te quiere decirte, se quiere desahogar. Y ya tiene la fuerza, ya agarró coraje. Así que es probable que tengas, déjame en los comentarios si ya estás viendo a tu ex, porque es muy probable que esta persona se acerque hacia vos. Que si ves un cambio en ella o en él, no te asustes, al contrario, tomarlo como algo positivo, porque si cambió es porque está atravesando evolución. Y la evolución siempre es algo positivo, así que claramente esta persona quiere que las cosas sean diferentes, pero de diferencia, notable. Notable, sí. También se ve, bueno, que han pasado por una situación fuerte, pero eso ya está quedando totalmente en el pasado. Se ve sanidad. No sé si, para quien le vaya a este mensaje, se ve evolución, sanidad y tomar la decisión de expresarte algo o algo que va a ser para él realmente constructivo o ella. Y también para vos, sí. Sí, opción 2, que veo que siente, veo una persona que tiene los pies sobre la tierra y quiere transmitirte algo y decirte algo. Como para poder seguir adelante, te podría decir. Creo que la opción 2 viene con ese mensaje. Así que bueno, si realmente vos también tenés cosas que hablar, aprovechalo, si este es tu, tu, lo que vos te sentís identificada o identificado, dale para adelante. Creo que esta persona igual viene con un pensamiento distinto. Eso es lo que me va a la lectura. Opción 2, que siente ganas de comunicación. Vamos a ver la opción 3, hasta ahora, ningún paso de página, buenísimo. Ya saben, cuando salen la torre, es dilapidaria. La torre. Vamos a ver la opción 3, Ojo Zen. Me encanta hacer interactivos. Vamos a ver la opción 3, Ojo Zen, opción 3. Qué hermosas cartas que salieron. Acá, uff, salió la torre. Está la de la derecha. Muy bien. Súper lectura, si elegiste la opción 3. La verdad que salieron unas cartas re, re, power. Están súper power. Bueno, vamos a pasar a explicar. Bueno, sale la carta guía, o sea, esto que estás viviendo con esta persona está divinamente guiado, déjamelo decirte. La carta de las guías pasadas es porque, bueno, es un amor karmático, un amor que tenés que vivir, tenés que afrontar, aprender y dejar ir. Así de simple. Así vas a florecer. Así vas a florecer. Vos mismo, vos misma. Creo que cuando sale la carta de la torre, la torre habla sobre una estructura que se cae, se termina. Y eso es lo que tenemos que, para empezar a entender, que eso se termina o que la relación que tuvieron ya no existe. Quedó en el pasado. Y ahora pueden volver a relacionarse al futuro, pero de alguna manera va a ser totalmente diferente. No va a ser nada igual a lo anterior. Si tomás la decisión correcta de escuchar a tus guías, de tener una introspección, de hacer meditación, llegar a una conclusión, y llegar a una conclusión profunda donde puedas florecer con vos mismo, vos misma, y autoconocerte, el autoconocimiento te va a dar un camino muy distinto al que estás transitando. Se ve que estás por ese camino, si salió esta carta, está súper clara. Así que creo que para los que eligieron la opción 3, ¿qué siente tu ex? Creo que esta persona entiende toda esta situación, que fue para tu evolución. Y que los dos tuvieron que pasar por el momento que hayan pasado para aprender algo súper importante. Eso ya queda en tu historia. Pero eso es súper importante que aprendieron claramente va a ser que a futuro tengas otra gente a tu alrededor, otras influencias, otros conocimientos. Creo que esta es una lectura de pase de página, o de, bueno, donde claramente se deja en claro que la relación ya terminó. Si elegiste la opción 3, ¿qué siente? Que ya está todo terminado. Que cada uno va a evolucionar con las diferentes personas que aparezcan en sus vidas. No es una persona que esté atada a un sentimiento o a que vuelvan. Creo que esta persona dijo, bueno, ya está. Aprendido lo aprendido, ahora seguir adelante. ¿Qué más te puedo decir, opción 3? Creo que la, bueno, la carta de florecimiento, ya la expliqué, habla sobre lo nuevo que va a llegar a tu vida, ¿sí? Y además es hermoso, miren esto lo que es la flor de loto. No, 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 preciosa. Si tiene la oportunidad de comprarse un tarot a Yosen, lo recomiendo 100%. Y la carta del rebelde, es el emperador de los arcanos mayores. Así que acá me está hablando de, más que nada, que trates de ponerte de manera más, de imponerte más ante la vida. Sí, que rompas esas cadenas que te atan a lo mundano, a lo simple, a lo llano. Y que encuentres tu paz interior, más que nada. Súper mensaje, bueno, las hallazgos son re espirituales. Entonces, déjame en los comentarios qué te pareció este interactivo. La verdad que a mí me encantó, súper conectó conmigo con la producción que yo elegí. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web, que es www.supernova-delmediotarot.com. Te mando un beso grande y espero que todo esto te sirva como meditación, introspección y que tengas un autoconocimiento hermoso. Te mando un beso grande. Hasta luego.